Este plan lo abordamos con mucha diligencia, desde el 1 de enero de mi posesión, presenté el primer borrador al Consejo de Gobierno, con toda seguridad, es uno de los primeros del país, pero más allá de lo superficial que es, tenerlo rápido o correr en un plan, tiene tres significados muy profundos. El primero, nuestro equipo de trabajo tiene capacidad de construcción, tiene aprendizajes, experiencias, tiene experticia, es el primer significado para nosotros como municipio. El segundo es que lo pudimos socializar con más de 2.000 personas, en más de 60 reuniones. El significado es que el plan fue construido de manera colectiva, participativa y democrática. Y por tercero, el plan fue aprobado por unanimidad en el Consejo Municipal, lo que también nos demuestra que a pesar de las diferencias políticas, en creencias y en tendencias, hay un solo propósito y es sacar el municipio adelante, es trabajar por el desarrollo y el estar social y con un documento que tiene muy buenas calidades técnicas y académicas.